¡Wow! ¡No mames! ¡Holy shit! ¡Eso no ha acabado! Es la primera tirada, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¡Oh, my God! Normalmente, cuando es max win, te sueles tirar un chingo de por cien por cien por cien por cien. ¡Oh, my God! ¡No mames! ¡Los! ¡Ganamos, Jack! ¡Por fin! ¡Holy shit! Pero, ojo, ojo, ojo. ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡No mames! ¡Oh, bro! Parece max win eso. ¡No mames! ¡No mames!